Volaré por el hilo de plata Mis hijos me esperan allá en los campos lejanos hilando en sus ruecas Volaré por el hilo de plata Yo soy el espíritu de la seda Vengo de un arca misteriosa y voy hacia la niebla Que cante la araña en su cueva La araña en su cueva Que el ruiseñor medite mi leyenda Que la gota de lluvia se asombre Al resbalar sobre mis alas muertas Soy la muerte y la belleza Y leí mi corazón sobre carne Para rezar en las tinieblas Y la muerte me dio dos alas blancas Pero cegó la fuente de mi seda Ahora comprendo el lamentar del agua Y el lamentar de las estrellas Y el lamentar del viento en la montaña Y el zumbido punzante de la oveja Porque soy la muerte y la belleza La muerte y la belleza Que cante la araña en su cueva La araña en su cueva Que el ruiseñor medite mi leyenda Que la gota de lluvia se asombre Al resbalar sobre mis alas muertas Soy la muerte y la belleza 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 Gracias.